Definitivamente yo no me quiero conseguir con este jugador, es que imagínate un poco ¿Qué harías tú si en este caso tú estás allí tranquilito jugando una partida de COD Mobile Y estás, no sé, caminando por allí por el mapa y de repente ya después de que luteaste De que has matado a tantas personas y que estás todo feliz Llega un desgraciado volando con un potenciado y saltando de maneras extrañas que ni siquiera le puedes dar un tiro Y encima con la skin esa de la calavera que da terror Bueno papá te presento al famoso Broken Un jugador que destaca bastante porque era un gran escopetero Ya vamos a ese tema que yo justamente tengo un amor-odio con las escopetas y con este jugador precisamente Y que una de sus habilidades máximas es moverse a una velocidad muy rápida Moverse de una manera que prácticamente no le puedes dar tiros, les aciertas ciertos tiros Pero no, ya después de que le das dos tiros el tipo está apurado, se regresa, te mata Y te hace lo que quiera ahí arriba tuyo Ahí vale Bueno yo estuve vacilándome bastantes partidas de este jugador Muchos dicen que es el rey de la escopeta Muchos dicen que a todos los poderes le saca muchísimo provecho Otros que se las consigue en la partida incluso le dicen que los mate Broken Broken, Broken, no te shoot, 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 Es que verdaderamente Si tú te has metido en una partida Y de repente tú ves que broken, broken, broken Comienza a salir en la lista de las muertes De personas que está matando ¿Tú qué harías? ¿Tú te quedas en la partida? ¿Esperas a conseguírtelo? ¿Esperas a que te parezca de la nada? Porque literalmente este tipo lo que hace Es salir de lugares donde no te imaginas que va a estar De repente te cae Y simplemente con un escopetazo Con unas metralletas, con lo que sea Te elimina y palo y papá Yo personalmente odio a los escopeteros Cada vez que estoy jugando allí los insulto Me emputa que alguien use una bendita escopeta De hecho yo soy del team Que piensa que deberían eliminar las escopetas del juego O nerfearlas muchísimo Porque hay veces que tú agarras una escopeta Y intentas matar a alguien Y tienes que darle 20 tiros para que se muera Y a veces te matan con un solo escopetazo E incluso también que te maten desde lejos Con una escopeta Eso da mucha molestia Entonces soy team de los que odian a los escopeteros Pero sinceramente este jugador es increíble Es una locura como juega Y me puse a ver las últimas partidas de él Y no necesariamente siempre usa escopeta También usa otras armas E incluso él siempre muestra Cómo modifica las armas Él siempre muestra cómo hace ciertas técnicas Cómo la de vuelo Cómo usa los poderes Y bueno, mientras tú ves las partidas de él Vas aprendiendo cómo es la manera en que él juega Este jugador juega a tres dedos Aplica también una técnica que es de 180 grados Los giros que hace son muy rápidos Usa la sensibilidad muy alta Es fascinante Verdaderamente es una locura Si yo me conseguiría a este jugador En una partida Lo que yo haría sería Tomar una granada en la mano Esperar a que me mate O simplemente acercarme a él Y explotar Porque es muy difícil Tener vida contra este jugador Si tú le disparas desde lejos Se va a esconder Va a saltar De la nada Te va a saltar por la espalda Básicamente te va a hacer esta muerte Y a veces incluso Él juega con las personas que está matando Es que es increíble Que esté detrás de alguien Le intente hacer la muerte Que de repente salte por otro lado Lo vuelva a hacer Te vuelve loco Sinceramente yo lo que haría Sería suicidarme Desinstalar el juego Espero no conseguirme Este jugador en ninguna partida Y déjame en los comentarios Si tú serías capaz De enfrentarte contra él Si tú serías capaz De matarlo Ya que hay muchas personas Que piensan Que podrían hacerlo Pero la verdad Esto es bastante difícil Mucho más Si estás solo Y no estás con un squad Que entre todos Pueden acribillarlo Y caerles a plomo Pero entre uno Sinceramente No lo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!